Hola, buenas noches. Bienvenidos al planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Una vez más, los invitamos a disfrutar del cielo visible desde Buenos Aires durante el mes de mayo. Cualquier día es propicio para perderse en el firmamento, mirar el cielo de día y de noche, relajarse, desconectarse de la rutina cotidiana, jugar con las nubes, las estrellas y reflexionar. Tal vez sobre la inmensidad del universo, tal vez sobre el paso del tiempo. Antes de comenzar, vamos a señalar algunos elementos de la sala virtual del planetario que sirven para ubicarse. En primer lugar, nos orientamos con los puntos cardinales. El norte se encuentra hacia el frente, el oeste hacia la izquierda, el este hacia la derecha y el sur girando 180 grados, tanto si usan anteojos de realidad virtual como si mueven el entorno con el mouse o deslizan la pantalla con sus dispositivos móviles sobre el horizonte. Pueden tomarse un minuto para moverse en el entorno y reconocer el espacio. Cuando ubicamos un astro en el cielo, lo señalamos con flechas como las que estamos viendo. Para ubicarlas más rápido y fácil, las flechas salen desde los cuatro puntos cardinales. También es importante tener en cuenta que la Luna, los planetas y las constelaciones zodiacales se encuentran sobre una línea imaginaria, la eclíptica. Esta línea representa el camino aparente del Sol a lo largo del año. Cada vez que señalemos alguno de estos objetos celestes, conviene mirar hacia allí. Imaginemos que es el atardecer. Estamos en el parque que rodea al planetario. Hacia el oeste está el Sol, que como es otoño, se oculta cada tarde un minuto antes. Las horas del día con luz se acortan cada jornada. Solo es cuestión de paciencia. Hay que esperar hasta el solsticio de junio para que esto se revierta. ¿Qué les parece si ahora disfrutamos juntos del anochecer? ¿Qué les parece si ahora disfrutamos juntos del anochecer? El cielo se presenta sereno y poblado de miles de estrellas. Nos invita a observarlo y a descubrir sus secretos escondidos. Algunas configuraciones del cielo cambian todo el tiempo, como las protagonizadas por la Luna y los planetas. Pero no olvidemos que tienen un telón de fondo estrellado que se repite incansablemente. En este telón está la constelación zodiacal de Virgo, que nos acompaña durante el mes de mayo gran parte de la noche. Virgo es una constelación inmensa. Allí se destaca Spica, espiga o alfa Virgo, la estrella más brillante. Y Vendimiatrix, una estrella amarilla, en pleno proceso de transformación hacia una gigante roja. Según los romanos, la constelación de Virgo representa a la diosa de la agricultura. De hecho, la palabra Spica proviene del latín y significa espiga de trigo. La estrella es visible desde el hemisferio norte durante la primavera y al principio de las noches de verano, y está relacionada con la maduración de las espigas de trigo. Spica se destaca por estar entre las 20 estrellas con mayor brillo en el cielo. Se estima que se halla a una distancia de unos 260 años luz. Y en realidad, no es una estrella solitaria, sino un sistema binario, compuesto por Spica A y Spica B. Spica A es una estrella evolucionada del tipo gigante azul. Para un observador del cielo, el sistema Spica A y B se comporta como una estrella variable. En el hemisferio sur, Spica, junto a la estrella Régulo de la constelación de Leo y Arturo de la constelación del Bollero, forman el llamado Triángulo de Otoño. Dentro de los límites de la constelación de Virgo, se observan numerosas galaxias brillantes, algunas de ellas de apariencias fantasmales y difusas, pero visibles bajo cielos oscuros con telescopios sencillos como los que pueden utilizar los aficionados. Algunas de ellas son M49, M86, M87, M64, M90, M88, entre otras. Allí también está la galaxia NGC 4535, con su apariencia casi circular que nos indica que la observamos de frente. En el centro de la galaxia hay una estructura en forma de barra bien definida. El color azulado de los brazos de la espiral indica la presencia de estrellas jóvenes y calientes. En el centro, las estrellas más frías y viejas dan una apariencia amarillenta. William Herschel fue el primero en observarla en el año 1785, pero la mejor imagen de NGC 4535 fue captada con el telescopio BLT, Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral en Chile. NGC 4535 es una de las mayores galaxias del Cúmulo de Virgo. Un cúmulo masivo con al menos unas 2.000 galaxias que se encuentra a unos 50 millones de años luz de distancia. El Cúmulo de Virgo, al igual que el grupo local donde está nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte del Súper Cúmulo de Virgo, un conglomerado de unos 100 cúmulos galácticos. La protagonista del cielo de este mes de mayo es nuestro satélite natural, la Luna. Habitualmente se ve muy grande en el cielo porque es el astro más cercano a la Tierra. Su diámetro es un cuarto del diámetro del planeta Tierra, es decir, 3.474 kilómetros. Si nos acercamos, la vemos muy distinta. Regiones de cráteres profundos, mares que son llanuras secas de lava volcánica que a simple vista se ven como manchas grises, montañas de alturas considerables y hasta volcanes inactivos desde hace millones de años. Su atmósfera es tan débil y ligera que no puede contener gases como el oxígeno, ni tampoco mantener la temperatura que oscila de manera drástica entre 150 grados centígrados sobre cero y 170 grados centígrados bajo cero. Un mundo exótico y fascinante, el único por donde caminaron astronautas hace más de 50 años. La luna no brilla con luz propia, refleja la luz que recibe del sol y por eso puede ser vista desde la Tierra con sus diferentes fases. Pero además, todos los días sale y se oculta en distintos horarios, o sea que no solo cambia de aspecto, sino también de posición. La luna se desplaza en el cielo, aparentemente, sobre la eclíptica, el camino imaginario que recorre junto con el sol y los planetas. Y a lo largo del mes, la luna se aproxima a cada uno de ellos. El 4 y 5 de mayo, la luna menguando se acerca a Saturno y Júpiter. Juntos forman un amplio triángulo en el cielo de la madrugada observable a simple vista. El encuentro, luna-Saturno, se repite, pero el último día del mes, el 31 de mayo. Apenas pasada la medianoche, Saturno está 4 grados al norte de la luna. Una conjunción para no perderse como despedida del mes de mayo. El 13 de mayo, tras la puesta del sol, alrededor de las 18.30, la luna se aproxima al planeta Mercurio. La conjunción ocurre a poca altura sobre el horizonte al noroeste y en pleno crepúsculo. Es algo difícil de observar desde las ciudades como Buenos Aires. Por eso, recomendamos su observación con binoculares y buscar un horizonte sin obstáculos visibles. Dos días después, el 15 de mayo, al anochecer y hacia el noroeste, la luna creciente se acerca al planeta Marte. Nuestro satélite natural sigue llamando nuestra atención en este mes. El 26 de mayo es luna llena y coincide casi con el perigeo, es decir, la mayor aproximación entre la Tierra y la Luna. El 25 de mayo, nuestro satélite se acerca hasta unos 357.310 kilómetros de la Tierra, haciendo que nuestro satélite luzca un poco más grande y brillante de lo habitual. Una espléndida superluna llena o la luna llena en perigeo como corresponde denominarla. Dado que la órbita lunar no es circular, sino elíptica, la distancia Tierra-Luna varía constantemente a lo largo de las cuatro semanas que demora nuestro satélite en completar su derrotero orbital. Si bien es cierto que se habla de una distancia media de 384.000 kilómetros, hay dos puntos orbitales extremos. El apogeo está a unos 406.000 kilómetros y el perigeo a unos 356.000 kilómetros. Son unos 50.000 kilómetros de diferencia. Obviamente, cuando la luna está en su apogeo, este mes va a ser el 11 de mayo, la vemos un 15% más chica que cuando está en perigeo, el 25 de mayo. Esto vale para cualquier fase lunar, pero claro, lógicamente, es algo un poquito más notable cuando se trata de la luna llena. Pero la luna llena de mayo de 2021 trae otras sorpresas astronómicas. La luna viaja a unos 3.600 kilómetros por hora en su órbita en torno de la Tierra. Y en las primeras horas del 26 de mayo, más precisamente al amanecer, una luna llena entra en el cono de sombra de la Tierra, protagonizando un eclipse total de luna. Como el gran show celestial ocurre poco antes del amanecer, en Argentina solo vemos una parte del fenómeno. El eclipse comienza a las 6.45 hora argentina, cuando nuestro satélite ingresa a la umbra terrestre. En ese momento, en Buenos Aires, la luna está apenas a 11 grados de altura sobre el horizonte oeste. Hacia las 7.45, la luna está eclipsada en un 80% aproximadamente, ya ocultándose bajo el horizonte. Algo similar se observa en todo el este de nuestro país. Solo la región oeste de Argentina puede disfrutar de la totalidad del eclipse que comienza a las 8.11, y con la luna apenas sobre el horizonte occidental. La etapa final del fenómeno, la segunda parcialidad, no se observa desde Argentina. No olvidemos que en el mes de mayo se producen las acuáridas. La Tierra, en su traslación alrededor del Sol, pasa por la estela de escombros del famoso cometa Halley. Las partículas allí presentes ingresan a la atmósfera terrestre, a unos 200.000 kilómetros por hora. Se incendian y brillan formando un meteoro o una estrella fugaz y generando una verdadera lluvia de meteoritos conocida con el nombre de Eta Acuáridas. Por un efecto de perspectiva, cuando las observamos en el cielo, todas parecen radiar de un punto situado en la constelación de Acuario, y esta es la razón de su nombre. El pico de la lluvia de meteoros se da durante la madrugada del 5 de mayo. En nuestras latitudes australes y en lugares alejados de las ciudades, con cielos oscuros, pueden verse a simple vista alrededor de 20 o 30 meteoros por hora. En cielos urbanos, como en Buenos Aires y sus alrededores, por culpa de la contaminación lumínica, se ven tan solo 5 meteoros por hora. En cualquier caso, conviene ubicarse en lugares abiertos, sin luces cercanas y mirar a la parte más alta del cielo. Como vemos, un mes de mayo con mucho para observar el cielo estrellado real, y con mucho para disfrutar al aire libre. Un mes muy selenita y astronómico. Hasta pronto, nos encontramos en las próximas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!